¿Qué es la Facultad de Química y Farmacia? El 4 de junio del 2012, producto de un concurso de mérito que ganó y accedió a la universidad, nuestra solidaridad con los estudiantes, los administrativos, el cuerpo docente y directivo de la Facultad de Química y Farmacia, al igual nuestras condolencias a la familia del profesor, que ya está en camino hacia la ciudad de Barranquilla. El profesor es oriundo de Belén, Boyacá y como tal venía desempeñándose. En el día de hoy, el profesor había colocado una nota en el portal de la universidad hacia sus estudiantes, con los cuales tenía clase a partir de las 2 y 30 de la tarde, donde les informaba que estaba incapacitado y que como tal no desarrollaría las actividades académicas. Hemos conocido de la persona con quien residía donde estaba hospedado, que hoy partió para la universidad sin ninguno de sus elementos, ni celular, ni celular, ni nada de eso. Y luego cayó desde el quinto piso, sus oficinas están en el cuarto de ese edificio y hoy no tenía clases en ese lugar de donde aparentemente se lanzó. Lo que estamos ahora es en manos del CTI, la investigación, pero conocemos que el profesor estaba presentando síntomas depresivos desde hace mucho tiempo.